Saludos, es miércoles 11 de marzo, la UPV ha licenciado a la compañía nipona Oriva las patentes de un sistema que contribuye a asegurar el buen funcionamiento y bajo nivel de emisiones de los motores de combustión interna alternativos cuando operan en diferentes cotas sobre el nivel del mar. El equipo está destinado tanto a la evaluación de motores de aviación como de transporte terrestre. La multinacional japonesa Oriva incorporará a su división de automoción tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. En concreto, la UPV ha licenciado a la compañía nipona las patentes de un sistema diseñado desde el Instituto CMT Motores Térmicos, que contribuye a asegurar el buen funcionamiento y bajo nivel de emisiones de los motores de combustión interna alternativos cuando operan en diferentes cotas sobre el nivel del mar. El equipo que hemos desarrollado en CMT Motores Térmicos permite tener el motor en un banco y que aspire en condiciones como si estuviera trabajando en altitud. Permite controlar la presión y la temperatura del aire que entra en el motor con el consiguiente ahorro de costes para las empresas fabricantes de motores. A la hora de diseñar motores destinados a operar a una cierta altitud, es necesario tener en cuenta las importantes reducciones que se producen en la temperatura y presión atmosférica, a medida que varía la altura de operación. Estas variaciones afectan a la densidad del aire e influyen en el funcionamiento, consumo y emisiones de los motores. Llega un momento en el ciclo de desarrollo de un motor donde las compañías tienen que llevar sus vehículos a Sierra Nevada, las montañas rocosas, es decir, a sitios donde ellos puedan comprobar que el vehículo trabaja bien en altitud. En esas condiciones la presión atmosférica es muy baja y también las temperaturas y eso para las empresas supone un coste muy elevado. El acuerdo de licencia se ha hecho oficial esta mañana en un acto que ha contado con la presencia del rector de la UPV, Francisco Mora, investigadores del Instituto CMT Motores Térmicos y los responsables de Oriva en Europa. Habrá muchos beneficios mutuos, que por supuesto Oriva se beneficia de tener una tecnología más que incorporar, porque él es un líder global en equipos para ensayo de motores, entonces esto complementa mucho sus productos, pero que también hay muchos beneficios locales, porque una de las posibilidades es que el equipo, el producto, se fabrique aquí en Valencia, con lo cual generaría puestos de trabajo. Y también los estudiantes que participan de doctorado, de máster en el desarrollo, pues tendrán la posibilidad de incorporarse como profesionales en Oriva. Además de las licencias en las que se basa este equipo, la Universidad Politécnica de Valencia y Oriva han acordado trabajar en el desarrollo de un nuevo prototipo industrializable para su posterior comercialización. La construcción del prototipo industrial será dirigida desde el Instituto CMT Motores Térmicos de la UPV. Una APP permite conocer en tiempo real los puntos falleros con más actividad en redes sociales y las últimas novedades de las fiestas. LibFallas 2015 ha sido desarrollada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa ProDevelop, en el marco de un proyecto de investigación europeo. ¿Cuáles son los puntos falleros con más actividad en redes sociales? ¿Quieres saber las últimas novedades de las fiestas? La APP LibFallas 2015, desarrollada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa ProDevelop, permite saber en tiempo real lo que ocurre alrededor de cada monumento fallero. Información de todas las fallas. Nos podemos encontrar la posibilidad de subir fotos asociadas a las diferentes fallas. Nos podemos encontrar un mecanismo de votación para votar por nosotros mismos cuáles son las fallas que más nos gustan y menos nos gustan. Para acceder a la información y actividad en redes sociales, los investigadores han utilizado tecnología FIWARE. La APP monitoriza en concreto información geoposicionada en tiempo real de Twitter, Foursquare, Flirg e Instagram y a partir de ella genera los mapas de calor con la actividad en estas redes sociales en la ciudad de Valencia. La información social en tiempo real de lo que sucede en la ciudad, pues con unos mapas de calor que nos dicen dónde hay más y menos actividad y también esos eventos sociales asociados a cada una de las fallas con un algoritmo que se ha desarrollado para decir o para determinar nosotros, según nuestro criterio, si un evento social corresponde a una falla o corresponde a otra. La aplicación se ha desarrollado en el marco de FICONTEN2, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea, con el apoyo de la Fundación INDEA Valencia dentro de la red BitFayas. La BitFayas 2015 es gratuita y está ya disponible en Play Store para Android y en la APP Store para iPhone y iPad. Además, la aplicación incluye un concurso, de forma que aquellos que más la utilicen durante estas fallas podrán optar a ganar un iPad Air 2. La Cátedra Blanca Cemex de la UPV ha celebrado la séptima edición de las Jornadas Materia y Forma. Juan Navarro Valdebech, Premio Nacional de Arquitectura, ha sido el ponente invitado de la conferencia inaugural. El Premio Nacional de Arquitectura, Juan Navarro Valdebech, ha sido el encargado de inaugurar las séptimas jornadas Materia y Forma que organiza la Cátedra Blanca Cemex de la Universitat Politècnica de València. Graduado en 1965 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid, donde también se doctoró, Navarro Valdebech es profesor invitado en las universidades de Filadelfia, Yale, Princeton y Harvard. En sus inicios profesionales trabajó en el estudio del arquitecto Alejandro de la Sota y desde entonces ha desarrollado una brillante carrera como arquitecto y artista plástico. He trabajado siempre como artista, con más frecuencia en pintura he hecho exposiciones, pero también he hecho escultura, he hecho instalaciones y luego la arquitectura siempre la he visto casi como una prolongación de esa actividad artística y en cierto modo es como un laboratorio, un lugar de experimentación y muchas de las ideas que construyo vienen de esa experiencia previa en las artes, pero de todos modos yo me considero artista sobre todo, por encima de todo. El aula magna de la Escuela de Arquitectura congregó a estudiantes y profesionales en torno a la persona de Navarro Valdebech, autor del Palacio de Congresos de Salamanca, el Museo de Altamira, los Teatros del Canal en Madrid o la Biblioteca Arciana en Roma. Hace dos años terminamos la Biblioteca Arciana en Roma y ese es un proyecto que veo que lo publican por todas partes y que le han dado muchos premios ya, entre otros el Premio Nacional de Arquitectura Italiana y bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Es una obra que ha durado mucho porque tenía restos arqueológicos en el subsuelo y hubo que esperar y fue un proceso muy largo y a veces desesperante, pero muy agradable por el resultado final. La luz es una de las constantes tanto en su obra arquitectónica como pictórica. Ahora recientemente hicimos una exposición en el Museo de Lico de Arquitectura y ahí había muchos ejemplos muy didácticamente presentados de cómo los cuadros pasaban a ser proto-arquitecturas, es decir, ideas para arquitectura, especialmente espacios con luz cenital, donde se manipulaba la entrada de la luz para crear los efectos que se ven muchas veces entre las nubes o en el celaje. Juan Navarro Valdebech ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la reciente historia de la arquitectura y pintura españolas. Esto ha sido todo por nuestra parte. A continuación nos dejamos con la agenda universitaria para los próximos días. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. La Comisión Fulbright convoca 25 becas destinadas a titulados superiores que estén interesados en programas de máster, doctorado o, excepcionalmente, proyectos de investigación predoctoral en una universidad estadounidense durante el curso académico 2016-2017. La beca incluye viaje, compra de libros y materiales, manutención, matrícula, seguro médico y de accidentes. La presentación de solicitudes es hasta el 16 de marzo. En el taller La Radioafición en Vivo aprenderás las distintas modalidades de comunicación que emplean los radioaficionados como son la voz, la telegrafía mediante código morse o las transmisiones digitales. Además, podrás experimentar con las transmisiones radiofónicas. La actividad está organizada por la Universidad Politécnica de Valencia y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y se celebra todos los miércoles, viernes y sábados de marzo. Únete a American Space Valencia el próximo lunes 16 de marzo de 4 a 5 de la tarde para hablar sobre temas de actualidad y noticias interesantes. Esta es una gran oportunidad para practicar tus habilidades orales y escuchar en inglés de forma gratuita. Recuerda registrarte previamente en americanspace.valencia.gmail.com www.youtube.com